¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Al contrario, bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad de México. Platíquenos, ¿qué es lo que este dictamen precisa? Bueno, pues este dictamen lo que precisa es justamente tratar de evitar que sigamos siendo víctimas de esto que se ha llamado la empresa fantasma. La empresa fantasma es aquella que nace, surge por un tiempo determinado, vamos a decir de 8 a 14 meses, se constituye, empieza a emitir facturas, facturas que posteriormente provocan un efecto fiscal de deducción y posteriormente pues esta desaparece, dejando pues un problema de naturaleza fiscal porque las empresas lo hacen deducible, por otro lado regresan el dinero, hacen un quebranto por lo tanto al fisco federal y por otro lado un daño terrible pues para los trabajadores. Ahora, efectivamente pues es una ley que tenemos que tener mucho cuidado en su utilidad porque eso de delincuencia organizada en la materia fiscal pues es algo inusual en el mundo. Eso, somos pioneros en este concepto, entonces al ser pioneros en este concepto no quiere decir que sea fácil su manejo porque la ley en realidad en la materia fiscal no ha existido la delincuencia organizada. En la materia penal es muy fácil tipificarla, o sea, el poderla determinar, pero no en la materia fiscal. Ahora, también hay que decirlo, encontrar o tratar de evitar este mal uso de la factura a través de detectar a través de esta ley una empresa fantasma es imposible. Esta ley sí, efectivamente, está provocando la empresa fantasma. ¿Y por qué te lo digo? Cuando yo estructuré el SAT, y perdón por mi voz, pero estoy saliendo de una gripa. No se preocupe. Cuando yo estructuré el SAT, dejamos una mecánica que adelantaba estos supuestos. El SAT tiene todos los elementos para poder llevar a cabo y explorar efectivamente quienes están llevando a cabo un fraude a través de la factura falsa. ¿Y cómo? El SAT sabe perfectamente a nivel nacional cuándo se constituye una empresa. ¿Y cuándo se constituye? Pues cuando se da de alta y le asignan un registro federal de contribuyentes. ¿En qué momento lo sabe? De inmediato. Eso está en un banco de datos, en un sistema del propio SAT. En el momento en que se da de alta, el SAT sabe exactamente qué empresa existe para efectos fiscales, cuándo existió y dónde está localizada. El domicilio fiscal está determinado en ese momento. Si nosotros le damos seguimiento a ese registro federal de contribuyentes y al mes estamos observando cuántas facturas emitió, ¿por qué? Porque el timbrado, cuando tú pides una factura, el momento en que la estás solicitando, en ese momento se está registrando. Estamos hablando de segundos. Si tú al mes haces un corte y te das cuenta que un registro federal de contribuyentes que tiene un mes ha facturado, voy a decir, arriba de cinco millones de pesos, eso es prácticamente inusual. Vamos a verificar ese domicilio. Si ese domicilio me parece sospechoso, yo creo que es el momento de actuar en ese momento. Si ese domicilio es correcto, bueno, pues qué bueno que tenemos un contribuyente que está facturando cinco millones de pesos. Yo creo que tengo que regresar en seis meses para ver si ese domicilio sigue existiendo. O sea, el SAT tiene exactamente las herramientas tecnológicas para poder saber si esa empresa es correcta o incorrecta. Se nos vuelve fantasma, ¿por qué? Porque el SAT se da cuenta que después de dos, tres años, esa empresa desapareció cuando tuvo todas las herramientas tecnológicas para saberlo de inmediato. A lo que voy es lo siguiente. Efectivamente, nosotros necesitábamos herramientas jurídicas de esta naturaleza para procesar a estos delincuentes. Ya las tenemos. Qué bueno que ya las tenemos. Pero si la pregunta es, ¿con esto lo vamos a solucionar? No. Con esto los podemos procesar. La solución la tiene el SAT en sus sistemas. Doctor, precisamente ahora que menciona esta palabra de procesarlos, ¿estos delincuentes tendrán derecho a fianza o amerita presión preventiva oficiosa para estos presuntos evasores? No. No, justamente el castigo es un castigo total y bien merecido. Yo he escuchado cuánto vale el mundo del mercado de la factura falsa y se han quedado atrás. El mercado de la factura falsa, prácticamente y cercano estoy, que vale un PIB de nuestra economía y un PIB de nuestra economía son 640 mil millones de pesos. Eso también, sáquenle el 10% que le corresponde a los trabajadores. Doctor, ¿este delito se va a castigar sin importar el monto de lo defraudado? ¿No importa que sea poquito? Bueno, no. Hay una escala. Hay una escala. Pero quiero decirle que eso no importa. Porque el que defrauda, defrauda bien. Ahora, es increíble la riqueza que han generado los que están en este mercado. Estamos hablando ya de mafias importantísimas. O sea, el gobierno se va a enfrentar a mafias más importantes de las mafias que hemos conocido en el narcotráfico. Estas son mafias económicamente muy fuertes. Claro. Que no son muy conocidas. Hay una lista que ha publicado el SAT que no sé qué destino han tenido. Pero no sé si sean todos o faltan los más importantes. Ahí sí es algo que habría que preguntarle a las autoridades fiscales. Pero estas son mafias muy importantes. Tan importantes que tienen un mercado que se ha desarrollado por muchísimos años. Y ahí siguen desarrollándose. Y esta ley no sirve para eliminarlos. Esta ley sirve para, en su caso, enjuiciarlos. Claro. Doctor, ¿se tendría que castigar tanto a los evasores como a los que expidan este tipo de comprobantes para operaciones prácticamente inexistentes? Pues es para el que vende y el que compra. Claro. Ahora, hay compradores que desgraciadamente, entre comillas podemos decir, pues que no conocen la condición, la situación, porque son operaciones, vamos a pensar, empresas que tienen tantos y tantos proveedores que es muy difícil encontrar o saber técnicamente quiénes se encuentran en el 69B. Que los que 69B en el Código Fiscal de la Federación son aquellos que tienen una dudosa reputación y están boletinados como no aparecidos, que son los fantasmas. Claro. Doctor, ¿y en el caso de que un servidor realice un ilícito también tendrá castigos? Me está diciendo un servidor público. Un servidor público, así es. Bueno, el servidor público en este caso tendría que ser un auditor que palomé indebidamente, pero no lo creo. Claro. ¿Y en el caso del lavado de dinero también serán las mismas penas? Sí. Ahí estamos hablando ya de un esquema totalmente diferente, totalmente diferente, donde ya las grandes empresas están llevando a cabo procedimientos, pues, de... Quiero decirle que para el lavado de dinero las empresas están mejor armadas, mejor previstas, han hecho un gran esfuerzo para tener controles más adecuados. Y por otro lado, ya tienen sus manuales de comportamiento, de aplicación, tanto para los altos funcionarios como para los empleados. Entonces, ahí se ha empezado a crear una mejor conciencia, ahí vamos mucho mejor. La labor que ha hecho, vamos a decir, el licenciado Nieto ha sido extraordinario. Y ahí podemos decir que las cosas están muy bien, igual que ha hecho la jefa del SAT. Lo que pasa es que como son dos mundos diferentes y estamos en dos niveles diferentes, para el lavado de dinero las empresas han actuado más rápido. Y, por otro lado, las técnicas de lavado de dinero se están actualizando más rápido y, a su vez, más rápido se están poniendo al día las empresas en todo lo que viene siendo aquello que pudiera afectarles en el lavado de dinero. Es algo que es más fácil controlar que las facturas falsas. Doctor, ¿se tiene alguna idea de cuánto equivale la defraudación fiscal? No, no tengo ese dato actualmente, pero lo que sí, la labor de la jefa del SAT ha sido maravilloso y ha logrado, pues, ha logrado enderezar la barca y, pues, estamos viendo una recaudación muy importante. Claro. Por último, doctor, ¿la reforma para castigar a empresas que compran facturas falsas será retroactiva? Bueno, no es tanto que sea retroactiva, sino que hay posibilidad de revisar por cinco años. Entonces, si una empresa tiene facturas falsas de hace cuatro años, la autoridad fiscal tiene el derecho de revisar esos durante cuatro años. El código fiscal da hasta cinco. El ejemplo que le puse es, ¿puedo revisar cuatro años? Sí, pero también puedo revisar cinco hacia atrás. O sea, aquel que cometió un delito hace cinco años está visible para los ojos del SAT y lo puede revisar. Doctor, ¿algo más que nos quiera compartir? Pues, solamente darle las gracias por permitirme este espacio. Doctor Heber Bettinger, socio director de Bettinger Asociados, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso de la Ciudad. Si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando. Sí, nada más un consejo a todos los contribuyentes que recuerden que una estrategia fiscal basada en factura falsa y basada en ausor sin indebido es hoy en día un delito y que tengan mucho cuidado en no atropezarse con eso. Anteriormente, la autoridad podía hacerse de la vista gorda, pero en este caso y en este momento es tolerancia cero.